Dicen que en el periodismo no se vive un día dos veces, todos los días son distintos, son diferentes, porque pasa una cosa, estás con ese tema, vas con el otro. Es algo que es bueno, que permite a uno conocer nuevas cosas, enterarse. Y yo reconozco que en este caso he leído más que nunca sobre nuestros ríos, en la zona fronteriza, sobre las instituciones que tienen que ver ahí, sobre la historia hidrológica, sobre la situación de las cuencas, porque vamos a abordar personas. También agradezco la posibilidad que he tenido de hablar con profesionales. Estoy muy agradecida de los ingenieros, del personal de la sociedad civil, de los sacerdotes, de las personas dentro del gobierno y fuera del gobierno con los que uno ha podido conversar, con personal que ha trabajado en el ámbito de la diplomacia, con personas especializadas en derecho internacional, con economistas, con personas que conocen la frontera, con quienes hayan hecho estudio. Al margen de todo lo que ustedes escuchen y todo ese reperpedido y mucha gente hablando durísimo, siempre es bueno en estos casos tener personas que conozcan y que hayan trabajado con paciencia, muchas veces sin tener el regalo de la mirada nuestra, porque nosotros lamentablemente en la concentración de la vida ciudadana, la mirada del país rara vez está puesta en cómo vive la gente de la frontera o qué agua se sirve o cómo está. Se han hecho estudios de maestros en la provincia de Independencia. Yo recuerdo que se hizo un estudio a propósito de la tragedia que les hablé, allá por el 2003, 2006 aproximadamente. Bueno, pues uno de los detalles que tenía es que la mayor parte de los maestros no tenían sanitarios, tenían letrinas. Al final del día estamos hablando de sociedades así, de pueblos nuestros que carecen de lo más básico, de la gente que vive en pobreza, o sea, esa es la realidad. Luego está todo ese discurso y todo lo que se dice, pero a la hora de la verdad, la gente más pobre es la que paga las consecuencias de decisiones que se toman con mucha arrogancia, con mucha rapidez y con la cabeza bien caliente. Entonces resulta que hace falta un baño de agua fría. Yo, dentro de todo eso, pues por supuesto también agradezco la posibilidad de conocer informes técnicos como el que le voy a mostrar. Este particularmente lo agradezco que alguien me lo mandó, alguien que está en la gestión pública. Me dijo, mira, sería interesante que tú veas esto. Y es un documento que es de mayo del 2021. Este documento, lo primero que debo decirle, que está hecho por Medio Ambiente, Agricultura, INAPA y el INDRI. Cuatro entidades del Estado Dominicano y de este gobierno, o sea, no fue el gobierno de Danilo Medina, fue en este, porque fue en el año 2021. Lo que pasa, que lo hacen en mayo del 2021 y en julio del 2021 matan al presidente de Haití. Pero ya había una mesa dialogando sobre esto. Y el asesinato del presidente de Haití, que yo digo que los que gestaron aquellos no saben el daño tan grande, no mataron a Moisés, no mataron a un hombre. Mataron buena parte de la estructura social de Haití porque hemos visto lo que ha pasado. Todo el tema de las bandas, todas las muertes, todas las mujeres violadas, todos los jóvenes ultimados, las personas que dan su testimonio. En un país donde decir que hay muertes, incluso periodistas, pareciera que no es noticia. Es una verdadera tragedia. Esa muerte marcó muchos ritmos, interrumpió muchas cosas porque incapacitó. Haití no tiene un gobierno, no ha podido salir a flote con su democracia. Y en alguna manera como que conculca la dignidad social de un pueblo. Porque es como cuando usted tiene un hijo y usted le da una pela todos los días a su hijo, le da trompones, lo trata trompones. Entonces la hermana suya le da un trompón otro día, pues ya ve que usted lo trata trompones. La vecina viene y le da un trompón al muchacho porque usted lo trata trompones. Ah, pero si usted es su hijo, usted no lo, usted dice mi hijo es mi hijo, venga muchacho, se corrige, tiene unas modales, tenemos una manera, tenemos una regla. Nadie le puede dar trompón al hijo suyo porque es que usted, comenzando por usted. Pero Haití ha golpeado a su gente, o sea, ha golpeado a los más pobres de Haití en las violaciones, en las cacerías, en lo que hemos visto. Y se expone mucho, pierde, o sea, ante la comunidad internacional y ante todo, es un pueblo como pueblo. Ese pueblo del que hablaba el presidente anoche, un pueblo sobre todo sufriendo, señores. Yo escuchaba a una señora que tenía una casa, que tenía un hijo, se llevaron a su hijo, lo secuestraron, quemaron su casa. Y ella dijo, yo nunca pensé que iba a ser mendiga en su país, ella nunca quiso salir porque ella había trabajado y había logrado tener lo que sería cierto lujo. Porque tener una casa, un poquito de agua y eso es un lujo. Pero ustedes saben que no importa si tienes casa, si tienes lo que tengas, si no tienes seguridad, no tienes nada. Entonces en Haití no hay seguridad. Ese es un problema, una crisis política, una crisis de seguridad y una crisis humanitaria, sin precedentes. Y bueno, el tema del asesinato de su presidente, que además hubieron factores... Ahí está clarísimo que hubo manos extranjeras con los colombianos que no se sabe bien claro qué hacían ahí, quién los llevó. Bueno, pues ha devenido en esto. Y para esa época, dos meses antes, en República Dominicana, un equipo técnico de nosotros, dominicanos, de INAPA, del INDRI, del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, se reunieron, hicieron un trabajo y proporcionaron este documento que les voy a mostrar ahora sobre ese río que es el que se está discutiendo, el río Masacre. Vamos a verlo, señor director, entramos en esto. Ahí está, para que no les quepa duda, comenzando por los organismos que, como les dije, son los que sustentan este estudio de mayo del 2021. Informe técnico de uso de aguas y pasivos ambientales de la cuenca del río Masacre. La Dirección Provincial de Medio Ambiente, en la provincia de Ajabón, remitió la denuncia sobre la construcción de un canal abierto y una tubería soterrada con el fin de conducir agua para riego a los predios agrícolas en el entorno de la comunidad de Juana Méndez, República Dominicana, zona fronteriza de República Dominicana. De manera preliminar, es de nuestro conocimiento que los canales derivarían agua del río Masacre a través de una toma que se encuentra pendiente de ser construida en la margen izquierda del río Masacre en territorio haitiano. En ese sentido, como parte de los aprestos que está realizando el gobierno dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para dialogar con nuestra contraparte haitiana, se nos ha solicitado un informe técnico que contenga análisis de las generalidades de la cuenca, la disponibilidad hídrica de la zona, la demanda hidrológica de la cuenca, tanto para riego como para uso doméstico, los posibles impactos de una disminución de caudal de río Masacre y algunas recomendaciones generales y específicas que entendemos de interés de cara al diálogo pendiente que debe realizarse con los representantes de la República de Haití. El presente informe refleja la posición técnica en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, SINAPA, con relación a la solicitud de expresar nuestra posición y posibles soluciones técnicas respecto del uso y aprovechamiento de las aguas de río Masacre o DABON por parte de la República de Haití. Hemos identificado imágenes de los años 2019 y 2020, donde se observa una tubería soterrada para conducir agua y un canal de riego construido en tierra en la misma zona donde se construye el canal abierto denunciado para tomar el agua del río Masacre, por lo cual consideramos importante que la República de Haití comparta las informaciones técnicas de esas obras con República Dominicana, o sea, no se tenía idea técnica. Generalidades de la cuenca. Y aquí explica lo que es la cuenca, la ribera del Masacre, conocido como río DABON, es una cuenca binacional entre República Dominicana y la República de Haití desde el año 1776. Seguirá siendo así siempre porque nosotros nos vamos a morir, los hijos nuestros, los abuelos, los nietos y todo, y ahí está el río. Digo, esperamos porque no se seque, porque los ríos se secan. Yo no sé si ustedes tienen la vida a los que son de pueblos de ir a un río en su niñez y llegar ahora y encontrar los chiquiticos. Yo creo que a la gente le ha pasado. Entonces dice que este río nace en las inmediaciones de Loma de Cabrero, en la montaña Pico de Gallo, y desemboca en la bahía de Manzanillo, provincia de Montecristi, perteneciendo a la cuenca hidrográfica del Atlántico, con un área de drenaje de 729 kilómetros, una longitud de 62 kilómetros, una precipitación que va desde los 750 a los 1.500 milímetros, y un caudal de 3.65 milímetros por segundo, en la estación de Don Miguel, y 7.55 en la estación de Aduana. Del área de la cuenca del río Masacre, alrededor de 374 kilómetros de su superficie, se ubica en República Dominicana en Haití, y hay un mapa. Estamos hablando, que ahí está explicando que 355 kilómetros corresponde a la República Dominicana. Entonces, los afluentes principales del río son río Dajau, río Manatí, río Capotillo, río Matrey. En la desembocadura del río se encuentra el sistema de lagunas, que son parte importante del componente hidrológico del Parque Nacional Montecristi. En la parte del río Masacre correspondiente a la República Dominicana, ahí está diciendo cuánta se deriva y todo eso. Vienen las explicaciones técnicas que quiero saltar. Pero tengo aquí, por ejemplo, porque son bastante técnicas, existe una presa destinada a almacenar agua para riego, construida en tierra, llamada Cabeza de Caballo, con un volumen de almacenamiento de 0.6 millones de metros cúbicos, y una presa de construcción llamada La Piña, con un volumen de almacenamiento de 1.000 metros cúbicos. Uno de los, o un millón, uno de los problemas principales que afecta a la cuenca del río Masacre es la reducida cobertura boscosa, que amenaza la integridad de los ecosistemas forestales frágiles, la cantidad y calidad de servicios ambientales y el aumento de vulnerabilidad de los habitantes. En los últimos años, esta cuenca ha reducido su caudal considerablemente, y este fenómeno ha sido atribuido a prácticas no amigables con el medio ambiente, especialmente la reducción del bosque con talas masivas, sin ningún plan de manejo, y el incremento de las áreas de riego que demandan mayor cantidad de agua. Entonces, aquí hace un análisis de la disponibilidad hídrica en la zona. Ahí tiene, podemos ir bajando, que va explicando, y esto también fue parte de esas gráficas que vi que mostró Luis Carvajal, que ustedes pueden verlo, cuanto a la disponibilidad hídrica en la zona. Vamos a seguir, y lleguen hasta abajo allá al mapa, ahí donde están todas, el área de la cuenca del río Masacre, en la República de Haití, y la cuenca en la República Dominicana. Seguimos, vamos hasta el mapa, y ahí hay unas imágenes, esto fue un estudio, simplemente se lo estoy mostrando rápidamente para ir a los elementos que tiene. Nosotros tenemos canales de riego dependientes del río Masacre, en la provincia de Ajabón, que es uno de los aspectos que se ha conversado. El número 10, bajamos a la página número 10, donde ustedes van a ver, señor director, desplácese a la 10, donde vamos a ver los canales de riego y las tomas de agua que tiene la República Dominicana dependientes de ese río. Ahí está. Esto está hecho por el INDRI, INAPA, Agricultura y Medio Ambiente, Canal de Riego Juan Calvo, La Aduana La Vigía, Finca Mex, Don Pedro, El Coco, Veterano 1, 2, 3, Hermanos Ocias, Finca 41 y Finca 43. Ahí explican los volúmenes, o sea, República Dominicana tiene estructura que aproveche el río. Quizás no será la toma como le están pensando los haitianos, quizás tiene fallas técnicas grandes, pero hay que tomar en cuenta que es un río compartido, o sea, que es un río transfronterizo, y hay legislaciones internacionales donde abogados especializados que le permitan trabajar a los técnicos como este que definan, porque hay mucho también de muchas palabras y muchos que se dice. Aquí tenemos los canales de riego dependientes de río Masacre en la provincia de Dajabón, solo. Vámonos a la página número 12, señor director. Esto está hecho por, repito, cuatro instituciones del Estado trabajando para este gobierno. en la página número 12 está el cuadro número 4, vamos hasta el cuadro número 4, siga, por favor, página número 12, en número, ahí está. Y dice, esos son los canales de riego dependientes de río Masacre en la provincia de Dajabón. el veterano 0, veteranos 1, 2, 3, don Pedro y el Coco, ahí está, toma directa, dique de hormigón armado, toma directa, hay dos tomas y diques de hormigón armado. Y ahí dice la superficie de tareas que riegan esas tomas que tiene la República Dominicana en esta zona. El número de usuarios o los agricultores que en total son 266, que además me parece, y las distancias que tienen entre ellos. Ahí bajamos un poquito y vamos a ver que de este río también está la demanda de agua para uso doméstico, que ellos lo calcularon, el acueducto de Loma de Cabrera, el acueducto de Dajabón y el acueducto de Capotillo en la provincia de Dajabón. Todo esto está antes de llegar a la zona de impacto de esta toma. Posibles impactos causados por la disminución o eliminación del caudal del río Masacre en la bahía de Menzanillo. Ahí lo explican ellos. El río Masacre revierte sus aguas en la bahía de Menzanillo, parte sur, tanto sus aguas como los sólidos suspendidos y sedimentos en cuestión, lo cual tiene una influencia inmediata en la costa, en el interior de la bahía, donde se suceden pántanos, playas y manglares. De acuerdo a un estudio sobre la geomorfología costera y la regeneración de playas en República Dominicana, las aguas de este río influencian las playas de Juan de Bolaños en Costa Verde, el Morro de Monte Cristi, causando efectos hasta Punta Rusia. Los sedimentos que arrastra este río según el patrón de corrientes existente en la zona podrían alcanzar mucho más hacia el noreste, afectando la costa más allá de Puerto Plata. Entonces, este estudio es un estudio técnico sobre las consecuencias que podría tener específicamente esa toma que desde entonces querían construir los haitianos ahí. yo tengo más elementos, evidentemente tengo elementos pero me falta tiempo, pero yo quiero decir que lo que están sugiriendo ellos, vamos a bajar, señor director, a la página número 18. Desde el ámbito técnico, ellos están haciendo una serie de propuestas, cambio de cultivos y mejoras prácticas de riego, el arroz puede ser reemplazado por otro cultivo de menor consumo de agua, instalaciones de riego presurizado, exploración de aguas subterráneas, construcción de reservorios o lagunas de almacenamiento, construcción de pequeñas presas agua arriba y en vista de que la cuenca de río Masacre no posee información suficiente y no cuenta con un plan de manejo integral de su cuenca hidrográfica, se deben realizar los estudios pertinentes para su profundización y valorar las alternativas viables para la sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y abastecimiento de agua para la población de los dos países. Asimismo, se deben contemplar medidas para controlar la contaminación de las aguas y la disposición adecuada de los residuos sólidos. Plan de manejo de la cuenca están sugiriendo en cinco pilares. Plan de manejo de la cuenca, estudio de balance hídrico de la zona, base científica de hidrología, red de monitoreo, cantidad de agua, evaluación, sistema de información, operación técnica, ingeniería y técnica, gobernanza de la cuenca, incluyendo el uso de agua. Los anteriores recomendaciones son a largo plazo y conllevan arreglos logísticos binacionales para su consecución, por lo cual sugerimos los siguientes pasos puntuales e inmediatos para garantizar que lo anterior pudiera ser desarrollado. En el marco de la comisión mixta, crear una mesa de diálogo de aguas binacionales, eso se hizo, estaban reunidos, esa fue la que fracasó, o por lo menos no se tomó la decisión de cerrar la frontera mientras ellos estaban reunidos. Una comisión de aguas binacionales, formular y diseñar de manera conjunta las obras e instalaciones de riego que sean necesarias para el reparto equitativo de las aguas de río Masacre, operar de manera conjunta y equitativa la obra de captación que se construya sobre río Masacre, consensuando las demandas de los cultivos, formular y ejecutar proyectos de conservación de las cuencas transfronterizas, donde los organismos como el PNUD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente puedan colaborar hacia este objetivo. Procurar o gestionar los recursos financieros requeridos para la construcción de las obras, gestionar el apoyo de la cooperación internacional en base a los puntos antes señalados, tomando como punto de partida la referencia del Programa Hidrológico Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco. Y ahí sigue con otros puntos, son varios, yo tengo que irme hoy mañana les continuó, pero vale la pena, estos que dijeron esto son técnicos dominicanos, son del INDRI, Medio Ambiente, INAPA y Agricultura. Eso fue meses antes del asesinato del presidente haitiano cuando se estaba hablando de esto. Habría que poner un poquito más de cerebro a esta conversación, un poquito más de técnicos especializados, un poquito más de racionalidad porque el performance guerrerista no nos favorece al final, porque no hay nada que ganar, no hay un botín al final, al final no hay un botín. Así que señores, por hoy es todo, mañana sigo, veremos este informe que no lo hizo yo, lo hicieron la gente de este gobierno en este gobierno y aquí nos encontramos a las 11 de la mañana. y aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!